Este martes fue presentado el equipo estudiantes del COVACH FC de Chiapas. Hace un año que iniciamos platicando, visorando, no sé, ilusionándonos con este proyecto. Así que en nombre de todos los alumnos del COVACH y del equipo estudiante del COVACH FC, les agradecemos de toda razón por estar aquí. Su presencia nos da fuerzas para seguir adelante. Juntos, como equipo, estamos impulsando no solo nuestros sueños, sino en el de miles de estudiantes. Vamos a este antes del COVACH. El Timorel del nuevo conjunto profesional estará bajo la división de Miguel Ángel Casanova, exjugador profesional y exdirector técnico de Cafetaleros de Chiapas. Desde hace un año me contactaron para ver el tema de potencializar a los jóvenes, que a la par de la educación pudieran jugar, se fueran preparados para jugar fútbol a nivel profesional. Y ahí empezamos con visorías y con acercamientos a diversos planteles y preguntando también qué jugadores en diferentes zonas había jugado profesional para invitarlos, más que nada que fueron parte de este proceso. Y hemos llevado muchas sorpresas. Será el próximo sábado que al enfrentar a Dragones FC en Oaxaca, estudiantes del COVACH FC debutará en la Tercera División de México, oficialmente denominada Liga TDP. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.